Yo les bendiga en esta oportunidad. Les saluda su pastor y amigo Jimmy Flores y venimos una vez más con un tema de la guía juvenil para este nuevo trimestre, el cual está basado en la vida de Elías. Como ustedes ya han podido notar la semana anterior, iniciamos con el desglose de la vida de este profeta que marcó en la historia un precedente muy importante para el pueblo de Israel y sobre todo para aquellos que vivieron en esta época y que estuvieron tratando de salir adelante en circunstancias muy difíciles, en circunstancias muy deplorables ante la situación que se acontecía. Por eso es que hoy vamos a ver un tema más y es el segundo tema para este trimestre, el cual se titula Elías y la viuda de Serepta. Y leeremos en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 16, del cual dice así. Entonces la palabra del Señor vino a él y le dio este mensaje. Ve ahora a Serepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Serepta y al llegar a la puerta de la ciudad encontró una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió, tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. No temas, le dijo Elías. Vuelve a casa y haz lo que has pensado hacer. Pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y tu hijo. Porque así dice el Señor Dios de Israel. No se agotará la harina de la tinaja ni se acabará el aceite del jarro. Hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella fue e hizo lo que le había dicho Elías. De modo que cada día hubo comida para ella y su hijo como también para Elías. Hasta ahí la lectura de este estudio de Elías y la viuda de Serepta. Como ustedes ya pudieron notar, estamos viendo cuando Elías se enfrentó al rey Acap y le dijo que no iba a llover durante tres años. Sin embargo, Acap no se inmutó ante tal aseveración, ante tal acontecimiento que provenía obviamente de Dios a través de Elías. Pero conforme fue pasando el tiempo, la situación se fue agravando. Y es ahí donde es necesario que Elías salga de Israel y se esconda. Y precisamente el estudio de la semana anterior hablaba de cómo él se había ido al arroyo de Querido. Ahí se había mantenido por algún tiempo, sobre todo porque no había agua, no había alimento. Al escasez obviamente de la lluvia, las cosechas se habían venido abajo, es decir, no se producían, no se tenía el alimento necesario. Pero Dios se había encargado de dar provisión a Elías en el arroyo a través de unos cuervos que le llevaban el sustento, tanto de mañana como de tarde, dice la escritura, y el arroyo que le proporcionaba el agua. Pero llegó un momento en que la sequía fue tal, después de mucho tiempo, que el arroyo se había secado y ahora era necesario que Elías emigrara del arroyo de Querid para que pudiera seguir subsistiendo. Y es aquí donde inicia nuestro estudio porque Elías emprende el camino donde Dios le dice que se vaya de Querid hacia Serepta, una ciudad de Sidón, donde era natural la esposa de Acab, Esabel, esa reina malvada, que con el tiempo vamos a ir conociendo más de ella y de sus atrocidades al pueblo de Dios. Pero en esta oportunidad nosotros vemos cómo Elías sale a Serepta y ahí se va a encontrar con una mujer. Pero tengamos en cuenta que es una ciudad extraña, una ciudad pagana, que está dedicada al dios Baal, un dios al cual se hacían sacrificios de todo tipo y que obviamente era reprochado por el mismo dios al hecho de que Acab había introducido el culto a Baal al pueblo de Israel. Todo este acontecimiento se estaba dando y es ahí donde Dios está mandando a Elías para que junto a una viuda, que eso va a ser la sorprendente de este estudio, como junto a una viuda, Elías, va a subsistir todo el tiempo necesario para que la palabra de Dios se cumpla y ellos puedan tener ese sustento, ese alimento que Dios siempre va a proveer al necesitado, que Dios siempre va a dar a aquel que está en las circunstancias más difíciles y que a veces como jóvenes pensamos no hay salida, no hay oportunidades, todo ha terminado, pero déjame decirte que Dios siempre tiene el cuidado de los suyos y sobre todo de aquellos que estamos a su servicio, que estamos siempre en sus planes, en su obra, trabajando para él. Este fue el caso de Elías, así que vayamos y desglosemos paso a paso cómo se va a dar este acontecimiento entre Elías, tu vida y la vida de la viuda de Serepta. Veamos el punto número uno, el cual se titula las peticiones de Elías. ¿Qué está sucediendo? Como ya leímos en los versículos del primer libro de Reyes, ahora estamos notando de que Elías viaja a Sidón, a una ciudad extraña, a una ciudad no adoradora del único Dios, del Dios de Israel, sino que son paganos, tienen otros dioses, pero ahí es a donde Dios lo envía, al territorio de una viuda, de una mujer desamparada. Que dicho sea de paso, tengamos en cuenta que cuando pensemos en la vida de Serepta, pensemos en la pobreza que ella estaba viviendo, pensemos en las dificultades que ella estaba viviendo y que es Dios quien está enviando a Elías a que pueda encontrarse con esta mujer, porque ella tiene una gran necesidad al igual que el hombre de Dios, al igual que el profeta de Dios. Y esto es lo interesante de esta historia, porque Dios no se olvida de nadie ni de nadie y siempre está en control, pero sobre todo siempre está en cuidado de los suyos. Y eso nos debe de llamar nuestra atención, porque pareciese a veces que en la vida no tenemos nosotros en cuenta que Dios siempre tiene el cuidado. O a veces pensamos lo contrario, ¿verdad? Aquellos que estamos del lado de Dios, que Dios solo cuida de los suyos, pero no es cierto. Dios siempre ha tenido un interés sobre toda persona, sobre toda la raza humana, cristianos y no cristianos. Es Dios quien ha venido al mundo a entregarse por todos aquellos quienes en Él crean. Por eso es importante ver el contexto de esta historia, ¿verdad? Porque Dios va a dar salvación no solo a su profeta, no solo a su hijo, sino también a una mujer que está desamparada, porque Dios siempre tiene el especial cuidado e interés en aquellos que están en una situación paupérrima de dificultad, en una situación muy difícil. Y eso es lo maravilloso de nuestro Dios, que siempre tiene ese amor, esa misericordia y ese cuidado de quienes más lo necesitan. Por eso es que hay peticiones de Elías hacia aquella mujer, y ese es el primer punto que nosotros vamos a ver en esta guía. Que estamos viendo que Elías le ha de pedir dos peticiones, y estas son, la primera, que le dé agua de tomar, porque él había tenido un viaje largo, porque el agua es necesaria para la vida humana sin agua, no podemos vivir los seres humanos, necesitamos tener ese vital líquido para poder subsistir, y por eso es que esa es la primera petición que Elías le hace. Pero la segunda es que le dé de comer, que le dé pan. El pan es precisamente el símbolo del alimento que es necesario para la vida humana. Es decir, que las peticiones de Elías son esos elementos básicos de la vida humana. La comida y la bebida, el agua y el pan. Es lo que Elías le está pidiendo, pero lo que le está pidiendo, cualquiera pudiese decir, ah, algo muy sencillo, sobre todo en el contexto del ambiente del pueblo de Israel, o de aquella zona de Medio Oriente, donde en su cultura el atender al viajero, al atender a la persona que les visita, es muy importante. Ellos tenían por mucha importancia el atender adecuadamente a las personas que viajaban y que les visitaban. Era parte de su cultura el darles una atención adecuada, no podían quedar mal. Pero lo que está haciendo Elías, a pesar de todo esto, es pedirle algo muy difícil a esa mujer. Primero, porque está en una situación de pobreza. Es viuda, es decir, no tiene un hombre que vele por ella, que le sustente, que le ayude, que le lleve el pan. Ella tiene que valerse por sí misma. Y en segunda, tiene un hijo, que hemos visto en esta historia, en este versículos que hemos leído, y eso es un agravante. ¿Por qué? Porque no solo tiene que velar por la alimentación de ella, sino también por la de su hijo. Pero a todo esto, también tenemos que evaluar que hay una situación económica en la región muy deplorable. Es decir, que no hay cosechas, no hay alimento. No se está teniendo lo mínimo necesario a causa de que ya llevamos un buen tiempo en sequía y las cosechas no se dan. Recordemos que en esta época las naciones eran naciones que se dedicaban a la agricultura, ¿verdad? Ese era el fuerte de las naciones, era de lo que se sostenían, de lo que dependía, y al no haber lluvia, al no haber agua, pues obviamente se veían afectadas. Y es aquí donde entra esta viuda, donde le hacen dos peticiones que, aunque parezcan fácil, yo diría que es la situación más compleja que la mujer ha de enfrentar. Es decir, entre darle de beber el vital líquido al hombre de Dios y darle un sustento o un pedazo de pan para que el hombre de Dios viva. Así que veamos el segundo elemento, el cual nos llama también la atención, porque son las respuestas que le ha de dar la mujer, la viuda de Serepta, al hombre de Dios. Veamos qué dice la Escritura en el versículo número 12. Y dice así, Esa fue la respuesta que le dio aquella mujer al hombre de Dios. Es lo último que tenemos. La situación está tan grave que no hay más que hacer, y por eso estaba recogiendo unos trozos de leña para cocinar. Con el último poco de harina que tengo y aceite, hacer un pedazo de pan y darle a mi hijo y a mí, y después de eso, la muerte. Como siempre podemos notar, a veces la fatalidad es un elemento que llega a nuestra vida, sobre todo en las circunstancias difíciles. A veces hay muchos jóvenes que están atravesando en su momento, precisamente de juventud, situaciones muy difíciles que son nuevas, que nunca las han enfrentado precisamente porque están en ese periodo de desarrollo, o porque son obviamente la primera vez que están llegando a su vida. Y lo que sucede en muchas ocasiones es que somos fatalistas y llegamos a decir, se acabó mi vida, hasta aquí llegó todo. Y esto puede traducirse a cualquier esfera de nuestra vida, como por ejemplo una relación amorosa, que a veces es muy común y frecuente en los jóvenes, ¿verdad? Cuando han terminado una relación, cuando no tienen una respuesta a la situación de su vida, ellos dicen, se acabó todo, me quiero morir. Y de hecho, algunos corren ese riesgo. ¿Por qué? Porque se sienten tan mal, se sienten tan olvidados, que precisamente se dejan a la suerte, se dejan a las circunstancias de la vida, y en algunos casos puede llevarlos, como dije, a la muerte, porque ellos mismos deciden quitarse la vida por no tener una confianza en Dios, por no tener un rumbo definido, una claridad de la vida. Y es estos elementos que estamos viendo de las peticiones del hombre de Dios, con las respuestas que le dio la mujer. La mujer le dijo, aquí se acabó todo, después de esto no hay nada. Aquí podemos ver claramente esas enseñanzas de cómo es la visión humana ante las situaciones de dificultad en la vida, de cómo es la necesidad de aquellos también que creemos en Dios, pero también podemos ver la respuesta que Dios tiene a las situaciones de nuestra vida. Por eso es que nosotros debemos de pensar bien esas respuestas, debemos de ver bien las situaciones de nuestra vida. Nosotros debemos de tener en cuenta que no estamos solos, aunque así pareciese. Pareciese que nuestros padres no nos entienden, pareciese que los amigos no nos comprenden, que incluso nos traicionan y nos dan la espalda, y muchas veces nos dejan solos. Pero en esa soledad es donde debemos de ver las respuestas que esta mujer viuda de Sereta está dando, donde también ella está en una situación muy difícil y es real, porque está en una situación muy complicada. Incluso se está jugando la vida de su hijo, de su único hijo, de la viudez. La Biblia no nos dice cómo o cuál fue el motivo por qué ella quedó viuda, pero al quedar viuda quedó con su único hijo y tiene que verlo morir. ¿Qué situación más difícil, más alarmante que un padre tenga que ver morir a su hijo? Y peor aún, de hambre. Yo sé que algunos padres quizás estén viendo este video y podrán entender de lo que les estoy hablando, aunque los jóvenes que no son padres quizás no lo entiendan a cabalidad. Pero a uno de padre lo más difícil es no poder llevar el sustento, proveer el alimento a sus hijos y verlos en esa situación de necesidad, de desear un poco de agua, de desear un pedazo de pan, aunque sea. Aunque hoy pareciese que nosotros tengamos quizás no la holgura de alimentos, la gran cantidad de alimentos, pero tenemos lo necesario. Aquello que nos está alimentando es una gran bendición, porque hay regiones del mundo que no tienen ni eso, como por ejemplo en África. Y a veces pareciese que África está muy lejos, ¿verdad? Pero aún en nuestro continente hay mucha pobreza, hay mucha situación de desigualdad, hay mucha situación de desoportunidades en la vida de las personas y de los jóvenes y de los niños que están sufriendo y que incluso tienen que emigrar a otras ciudades, a otras naciones, a otros pueblos, porque en el propio no tienen para el sustento, no tienen para el alimento. Y es ese sentimiento de impotencia el que lleva a los padres a tomar esas decisiones. Por eso es que en este estudio vemos reflejado la profunda necesidad de aquella mujer ante la situación que le acontece y cómo se entrega a las manos precisamente de la muerte, ¿verdad? Aquí estoy, esto es lo último y se acabó. Ahora, esperamos que ni tú ni yo lleguemos a esas circunstancias o pasemos por esos momentos tan difíciles como lo hizo esta mujer. Pero si llegase a acontecer esa situación, tenemos respuesta de parte de Dios y es el tercer elemento que se examina en este estudio de la guía juvenil, al cual veamos en el versículo 14 de lo que estamos leyendo en el capítulo 17, que dice, No se agotará la harina de la tinaja ni se acabará el aceite del jarro hasta el día en que el Señor haga llover de la tierra. Así dice el Señor. El punto número 3 de esta guía juvenil es precisamente una palabra de Dios para tu vida. Y eso es lo que Dios le llevó a la viuda de Serepta. Una palabra, una única palabra de parte del hombre de Dios. Aquí hay un par de elementos a analizar. Las personas siempre tienen necesidades, siempre habrán necesidades, nunca será distinto. Por difícil que sean los tiempos o por mejores que sean los tiempos, en la historia de la humanidad siempre habrá necesidad y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Que en este versículo se nos habla de cómo Dios lleva una palabra a la mujer viuda de Serepta para cambiarle la vida. Pero ¿quién le lleva esa palabra sino el hombre de Dios, el profeta, Elías? Es Él el quien va a Serepta, a una ciudad donde obviamente no es lo mejor para Él salir de su pueblo, salir de su nación, de aquel pueblo que Él ama. Y Dios lo está enviando a territorio enemigo. ¿Pero por qué lo está enviando? Porque hay una necesidad. ¿De quién? De una mujer sola, abandonada, viuda, con un niño, el cual está necesitada. Y es ahí donde va a llegar el hombre de Dios. Por eso yo decía desde un principio, siempre Dios tiene el control y siempre Dios va a ir en auxilio de la necesidad de cualquiera de los jóvenes o de las señoritas o de las personas que están viendo este video y que ustedes puedan estar pasando cualquier situación. Dios siempre va a ir en tu auxilio. Dios siempre va a estar ahí, al pendiente como lo hizo en esta ocasión con la viuda de Serepta. Le dijo, no se te va a acabar la harina, no se te va a acabar el aceite hasta el día en que llueva. Y de hecho, así fue. Pero me llama mucho la atención y quiero destacar cómo el hombre de Dios es el instrumento para esta buena nueva de la mujer. Por eso es importante que nosotros seamos ese instrumento de Dios para aquellas personas que lo necesitan. Seamos el instrumento de Dios para llevar el sustento. Si bien es cierto, se dio aquí un milagro sobrenatural con la viuda de Serepta donde la harina nunca faltó, donde el aceite nunca se terminó y ella pudo tener el alimento básico, esencial para subsistir los tres años y medio que nos dice la Biblia que duró esta sequía y que es un tiempo terrible, yo diría que eterno para aquellas personas que lo vivieron. pero ese hombre de Dios fue el instrumento que Dios utilizó y eso es lo que nosotros nos debemos de convertir en instrumentos de Dios, en ayudar al prójimo, en ayudar al necesitado, en el poder proveer una palabra de aliento, pero junto a esa palabra de aliento una ayuda, un solidarizarnos con la necesidad de la persona para que haya un cambio, un impacto en la vida de aquellos jóvenes que tanto necesitan de Dios. ¿Cómo vamos a cambiar la vida de las personas si nosotros no llevamos esa palabra de Dios? Y la palabra de Dios dice la Escritura que es viva y es eficaz y esa eficacia debe ir acompañada precisamente de nuestras acciones, de nuestros hechos, ante las necesidades de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de nuestra población en general. Nosotros debemos de convertirnos en esos personajes que hagan la diferencia ante la necesidad de la persona, que tiene hambre, que tiene sed, que tiene o que necesita una oportunidad para valerse en la vida por sí misma. Apoyémoslo, hagámoslo, hagamos que haya esa palabra de Dios a favor de las vidas y que si se da el milagro como lo hizo con la vida de Serepta y nosotros somos los promotores, qué bien, hagámoslo, pero seamos todavía mejores y seamos nosotros los que propiciamos el milagro cambiando la vida de un niño, cambiando la vida de un joven, de una persona de la tercera edad, de un adulto, de quien lo necesite. Podemos hacer la diferencia, no importa nuestra edad, no importa nuestra situación, lo que importa es la solidaridad que nosotros podemos tener ante esas situaciones. Así que ante este panorama de la mujer, de la viuda de Serepta, hoy podemos hacer una aplicación de todo este contenido para nuestras vidas y para todos aquellos que lo han de necesitar. Para aplicar esto, vemos que la viuda y su hijo quedaron bendecidos ante la situación de que Dios pudo llevar ese alivio, ese sustento que tan necesario era, que tan importante para poder seguir viviendo en esta tierra, tanto la mujer como ese niño, pero también el hombre de Dios, porque no nos debemos de olvidar de eso. Elías pudo subsistir todo ese tiempo, pudo tener el alimento necesario para seguir viviendo, el tiempo que restó la sequía que tenía aquella región. Ahora, de esto podemos nosotros aprender que Dios siempre tiene el cuidado de todos aquellos que le necesitan, porque esa es la especialidad de nuestro Dios, el poder hacer el bien y ayudar a quien más lo necesite. Por eso, si tu situación es muy difícil, muy agobiante, yo animo a tu vida, a tu persona, que puedas venir a los pies de Jesús, que puedas entregarle tu vida, que puedas decirle al Hijo de Dios, ayúdame, ven en mi auxilio y que todos aquellos que somos promotores de llevar las buenas nuevas de salvación, de presentar el mensaje de salvación, también ten en cuenta dos cosas. El primero es que Dios honra al que le honra. Dios siempre estará al pendiente de tu vida, de tu cuidado, de tu situación. No te desanimes, sigue adelante y sé parte del cambio en el momento más difícil de tu vida. La actitud es clave en esta situación de vida. No te quejes, no te lamentes, sino que ve este tiempo como la oportunidad de Dios para salir adelante y catapultar tu vida a los niveles donde Dios te quiera llevar. Así que ten en cuenta este relato que hoy se nos plantea en el libro Primera de Reyes capítulo 17 y Dios siempre tendrá el cuidado de ti y de tus necesidades. Así que adelante, que Dios te bendiga y ojalá que este estudio sea de mucho provecho para tu vida. Bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!